Muy buenas a todas chicas, aquí cada que les grabo un nuevo video para el canal y les voy a extraer Skywars y voy a jugar esta vez solo Ok, como aquí en TNT no está metido todavía en la PC, empecé a grabar ahorita y abandono un poquito el canal porque no estuve mucho tiempo Ya me acomodo y voy a jugar unas cuantitas partidas por ahí Vamos a empezar con la primera red, después me voy a jugar Ahorita lo tengo un poquito lindito Y bueno chicas, no me voy a ver quién será el primero en morir El Uyo, o este tipo El kill gole, esto me tengo kill gole Uy, ya apagó Tocó con la chica Listo Ehh, vamos a ver Vamos a ver Más, 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 más Listo No, bote los pantalones Listo Tengo aquí el diamante completo Uy, ostia loco Mira esta belleza Más, para la batalla limpio que no lo necesito La chica va a haber regresado y son cosas que me están llamando, este... Y me acaba matando uno, ¿ves? Mira, aquí me ha matado uno y... ¿No me va a dar el volumen? Y... Y... Y, en... Y, en... Y... Ya me van a dar el volumen al Minecraft bueno en la segunda partida, todo bien, todo bien en la primera todo bien en la primera en la segunda me voy a decir me hago victoria y también grabare los textos de truyo nexus cosas así pues de minecraft, tal vez de minigua también tengo un pack de estos un mod, este pack un mod de lo que te usan y bimba todo eso no tengo ese mod de choteñero pero voy a la escondite con muchos amigos con muchos amigos que ya saben los mapas pero ya les entra nos los mostraré aunque vea ahí estoy muy lenta agarrando las cosas pero cuando me activo, eso estoy rápido no tienen una idea Mary Jane y hola vamos a ponerlos perdón, se me pegó un mic o es la grabadora que tengo, yo estoy grabando con Fran y ves como ahora lo que me pasa cuando estoy grabando eso es lo que no me esta gustando de eso yo se que me recomiendan ustedes en Minecraft ya me hice una concurso muy rara ahora llegue, llegue ahora que no me voy a pegar ay me pego me pego me pego me pego ay what eh es por la grabadora que tengo, yo estoy grabando de Fran les recomiendan ustedes para poder grabar de los mejores fotos eso queda eso vamos donde yo soy la estrella maritanta no 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 hubo se me pego, se me pego esta partida solo vamos a llegar hasta las 7 para despegar el video ya ponemos la cuerda vamos a ver esta de aqui yo nunca supe este escofrack escondido y al fin que lo logre y lo ve y hay uno aqui atras, son 3 cofres vamos a concentrarnos un poquito y respondemos un poquito y 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